Bueno mi gente y esto pica y se extiende y es que oficiales de la Policía Nacional ad cristo a la Dirección de Investigaciones Criminales dieron la vida a dos miembros y a un ex agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en un hecho ocurrido en el 12 de Jaina. Según los primeros informes extraoficiales, la DICRI le daba seguimiento a los hoy obsesos. Supuestamente estas personas se dedicaban a extorsionar y a secuestrar personas. La policía todavía no ha dicho las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos, aunque se supo que la Procuraduría daba un comunicado sobre cómo cayeron abatidos dichos agentes y ex agentes de la DNCD. Bueno, esto está de mal en peor y a quién es que le vamos a creer por fin. Nada mi gente, activa la campana de notificaciones, comenta, suscríbete y deja tu like. Gracias. 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 Gracias.